¿Qué? ¡Hostia! ¡Madre mía la de rayos! ¡Madre mía la pistola de rayos, chavales! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¡La puta pistola de rayos! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Habéis visto la pistola de rayos, chavales? ¿Habéis visto la pistola de rayos? Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Blackout, Blackout 4 chicos Bienvenidos a un vídeo de información, de tutorial, de como queráis llamarlo chicos Hoy os voy a enseñar a conseguir la arma de rayos chicos La Raygun, el arma de zombies tan famoso que hay en esta vida de Dios en toda la saga Call of Duty El arma de rayos chicos Efectivamente, el arma de rayos está en el modo Blackout Como hice el otro día el lunes, el lunes hice un directo del modo Blackout Conseguimos el arma de rayos por dos veces y estuve utilizándola ese arma, ¿vale? En este caso estaréis viendo, supongo que como la estoy consiguiendo Y luego al final del vídeo os dejaré una pequeña partida La cual mato creo que dos, tres personas más o menos con el arma No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo Pero bueno chicos, como estáis viendo en el vídeo, ¿vale? En el juego, ¿vale? En este modo Blackout, el arma de rayos se consigue metiéndote en la parte de los zombies, ¿vale? Aparte de los zombies, como ya sabéis, puede ser Nackertown, puede ser el Asylum Yo siempre voy al Asilo, ¿vale? Al Asilo, el Asylum, perdón, el Manicomio, ¿vale? Voy a decirlo en español, el Manicomio Ahí siempre está 100% el arma de rayos, chicos Como ya sabéis, en el Manicomio hay dos zonas Es el edificio del Manicomio en sí, que es el edificio grande, todo reventado Que es el Manicomio antiguo de los zombies de Berruk De Call of Duty War at War Y luego está la otra parte que está a la derecha Si miras de frente el Manicomio, ¿vale? A la derecha está el cementerio Ahí también te puede tocar el arma, chicos Ahí también puede tocar el arma Como estaréis viendo en pantalla, quizás os estaréis poniendo Lo que viene siendo el arma de rayos, ¿vale? Cómo la he conseguido en el cementerio También se puede conseguir, ¿vale? Cosas a decir sobre el arma de rayos Primeramente, ¿cómo conseguirla? Se consigue matando zombies, ¿vale? Ya sabéis que en el modo Blackout Del nuevo juego de Blackout 4 Hay zombies por varias partes del mapa, ¿vale? En este caso, el Manicomio y el cementerio hay zombies Tienes que matar a todos los zombies que te vengan Hasta que uno te suerte el arma de rayos, chicos ¿Vale? Te pueden soltar a la misma manera en la primera oleada o ronda O te puede salir en la siguiente oleada o ronda A mí en este caso, como no sé si lo habréis puesto ya O lo habréis visto Ha ya salido, ¿vale? En la primera ronda mató un par de zombies Y me ha soltado el arma de rayos En el Manicomio igual En el Manicomio también te pueden venir zombies Los matas y te la pueden dar Otra cosa es que no sé Si ese arma de rayos, chicos Os la puede dar la misma caja Como ya sabéis Cuando os acercáis, por ejemplo Al Manicomio o el cementerio Sale el rayo ese de luz Típica de cuando sale la caja de las armas La cual, si tú vas a la caja de armas Te pueden salir siempre botiquines ¿Vale? 100% Te tocan botiquines Un traje de Jaggerna de nivel 3 Que es súper, súper bueno Y por último te puede salir O el arma de rayos O diversas armas bastante buenas Por ejemplo, un sniper Te puede salir el MP40 Te puede salir el arma de rayos quizás Un lanzacohete que me ha salido a mí también ¿Vale? Dependiendo de la suerte que tengas ¿Vale? Siempre, yo os recomiendo siempre, chavales Que matéis primero a los zombies Y si no salen los zombies Ir a por la caja Y si no sale Es que a lo mejor ya la ha cogido a alguien No sé si se puede tener dos armas de rayos En la misma partida O sea, que la tengan dos personas O más personas Puede ser, ¿vale? Así que chicos Supongo que antes de todo esto Os habré enseñado un vídeo Reaccionando a que sale el arma de rayos Cuando la cojo por primera vez en directo ¿Vale? Pero me matan al momentito Y bueno chicos Espero que os haya gustado Espero que os guste esta partidita Una partida bastante larga La cual, bueno Antes de enseñaros la partida Es que decir Que el arma de rayos No hay munición para el arma de rayos Solamente te viene con 17 balas 17 balas Que bueno Es buena Es mala Es buena ¿Vale? Es buena Pero cuando tengas 4 o 5 balas Suéltala rápidamente Porque no te va a servir de mucho Porque quizás El hombre tiene mucha más vida Tiene un jacarana más potente Y no lo vas a matar del todo Ten en cuenta Que en la segunda oleada Por ejemplo De zombies No los mata de un tiro Sino que los dejas tocados ¿Vale? Los zombies estos duran mucho Son muy fuertes Y el arma de rayos Te recomiendo Que cuando mates A un par de ellos Depende también de donde le des Si le das en la cabeza o no Te recomiendo Que cuando te quedes Con 4 o 5 balas La suertes Y coge otra arma ¿Vale chavales? Espero que os haya gustado Esta es mi pequeña información Es el video de hoy chicos Yo espero que os haya gustado La verdad Que os haya servido de algo Para la gente que esté jugando A modo blackout Que como conseguir el arma de rayos Pues aquí lo tenéis chicos Espero que os guste Disfrutad la partida Y nos vemos por supuesto En el próximo video Adiós chicos Vale Hay más gente ahí Tío ¿Cómo caen antes que yo tío? Es acojonante Me cago en la madre Que me parió Voy a caer en la casa ¿Sabes? En la que antes me han matado Ay ¿En serio? No sube tío Ahí está tío Ya han cogido Ya han cogido el arma Creo ¿En serio esto qué es? ¿Una escopeta? Digo Una escopetilla A ver Esto Esto por aquí Uh Monos Monitos Vale Vale Está fuera Ya está Más looteado Que todas las cosas A ver ¿Alguien va a salir por aquí? Pues yo creo que no la han cogido Me la voy a jugar chavales No me importa Estamos aquí para jugar Una de por aquí Uh Que de zombies ¿No? Oh Déjame Vale He caído yo el único aquí Tío He sido el único Que he caído aquí Coño aquí hay otro Perfecto Más Muy bien Recargamos esto Parece que estoy jugando Eh ¿Va a jugar esta noche? By crew No, esta noche no voy a jugar Chicos Esta noche es negativo Negativo al canto A ver A lo mejor juego yo solo Sin hacer directo Si queréis Eh Os invito y tal Y jugamos No me importa Oh Oh my goodness Tengo el arma de rayos Tengo la arma de rayos Tengo la arma de rayos Te la pueden dar los zombies Tío Me acabo de enterar ahora Vámonos de aquí ya Hostia, pero ¿Qué hago con esta arma, tío? Voy a coger esta arma, tío Estoy emocionado Va a ir suelto esta, ¿sabes? Ahora Ahora sí Ahora sí Nada interesante Me voy por donde he venido A ver Perfecto A ver cómo matas esto Madre mía, tío Vaya locura Vaya puta locura Vaya locura, chaval Vaya locurote Acabamos de coger La puta Raygun Aviso interno Entrega de suministros En camino Vamos a hacer Una captura de pantalla ¿Vale? Ahí estamos Listo Oh Ahora no lo veis Ya Vamos a ver Habrá que dar negro y tal Por un momento Vale, bien Muy bien Vale, pues Continuamos, pues Ahora para que la Raygun Sea una mierda, ¿sabes? Porque hay gente, creo Ve con la Raygun Vale, voy a intentar matarla A ver si puedo A tomar por culo Idiota A tomar por culo ¿Qué tienes aquí? Cambiar Coger Pa' mí Equipar 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 Vamos ahí a tope Vale, hemos matado a uno, ¿eh? Hemos matado a uno con la Raygun Chicos Ya puedo morir tranquilo Ya me da igual Todo lo demás Mi objetivo era matar a uno Con la Raygun Y lo hemos hecho Hostia, que me coge Corre Corre, búho Me cago en la puta Me he reventado Corre, búho Corre Tú puedes, búho Tú puedes, joder Corre, nada Corre, nada Nada, nada Corre, corre, nada Una, dos 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 Ahí estamos Perfecto Llego, llego, llego Yo creo que llega sin problema Me meto un chute Y al carajo Perfecto Muy bien Nadie por aquí Ahora para que me peguen Un francazo Me quiten 150 de vida Y me revienten la cabeza Cojan mi Raygun Y ganen la partida Nadie por aquí, ¿no? Lina de campeano, ¿no? Vale Uh, es que ha muerto uno Es que ha muerto alguien Por aquí puede haber alguien Hay que tener mucho cuidado Vale Seguimos puntiando, chicos Ahora después leo el chat, chavales Illuminatis Illuminatis milagroso ¿Quién y nadie? Vale Yo estaba más luteado Que mis cojones Madre mía Nadie por allí Nadie por aquí Otra vez Puto granero, ¿eh? Verás tú que al final Terminamos en el granero Chavales Vamos a ver Nadie, ¿no? Cruzamos el agua Vamos Vamos Eh, estaría bueno Que se hiciera de noche Y salgan los zombies La verdad que sí, chicos La verdad que molaría Que se hiciese de noche El mapa Y que en cualquier lado Cuando salga de noche Salgan zombies Por cualquier lado, tío No importa el sitio que sea La verdad Eso molaría un montón Eso molaría un montón Están pegando tiros Por aquí, creo Sacamos la raiga Nadie Nadie ¿Qué es esto, tío? Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Vamos a ver Aquí tampoco Es interesante La verdad ¿Qué tal? Fran Martínez, compañero Un salito muy grande, caballero A ver Es demasiado raro Que nadie entre por aquí, tío A ver dónde estoy Vale ¿Esto qué es? Podemos ver el inventario, tío Que teníamos El inventario Acoplar Acoplar Pantalla de humo Destellos En la cabeza Ah, no tengo munición No tengo munición Munición del 7, tío Entrega de suministros en camino ¿En serio? ¿Eh? ¿Nadie? No Vale, pensaba que había escuchado gente Vale, vale, vale Es campo abierto Pero me la voy a jugar, ¿sabes? Me da igual Es campo abierto Pero me la juego, chavales Corre, corre, corre Vamos Vamos Vale, estoy dentro ¿Eh? ¿Qué haces? Cierra Cierra Han partido un cristal ¡Oh! ¡Mame, chaval! No hay nada de aquí, ¿no? Cerramos Y me meto esto Madre mía Te adoro Yo también te adoro, compañero Yo también os quiero, chicos Vale, me gusta, me gusta Me meto estos chutes, tío Vale ¿Qué tiene aquí? La rampaje Por esta Totalmente Equipar 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 Perfecto Vale Tampoco tiene mucha munición esta, ¿eh? No sé si he hecho bien o no No sé si he hecho bien o no Pero bueno Vale Vale, tengo aquí cosas Para meterme Voy a meterme esto A tope Eh Ya está Entrega de suministros en camino Voy a coger esto Que viene siempre bien Calibre 12 Tío El calibre 7 este Hay poquito, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? Madre mía ¿Qué tienes tú? Calibre 25 5 Este Perfecto Ahora sí Muy bien Muy bien, caballero Gracias Vale A ver ¿Dónde está la pitbull? A ver Tengo que ir para allá Para allá, ¿no? Sí Vámonos Tío La Raigan revienta, ¿eh? La Raigan revienta un montón Vale No hay por aquí Un momentito ¿Tien puntos? Qué gente, ¿eh? Vale Cierro esto Dime que tengo aquí algo, chicos Oh, esto Perfecto No hay nadie No escucho a nadie, ¿no? No Vale Vale Tío, siempre me tengo que quedar en silencio Para ver si escucha gente, tío Vale Vámonos Vale ¿Cuántos quedan? Ocho personas Ocho personitas Siete No veo nadie No me gusta nada estar aquí, tío Pero nada, nada, nada Se me van a matar No sé por qué Y secuad, tío Ahí Secuad No me gusta, ¿eh? Me van a matar, tío No sé por qué Lo presiento No hay nadie, ¿no? No Vamos a ver Es que ese cuadro Me da una mala Pina, tío Verás tú que Dentro de la piedra Hay gente Seguro A ver Y tampoco Atención Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo De aquí no voy a salir, ¿sabes? Ya los que quedan Están todos campeando Entrega de suministros En camino Estoy justamente En el borde, ¿sabes? No hay nadie No hay nadie, ¿eh? Madre mía Qué nervioso Estoy Qué nervioso Estoy Estoy Tengo Cacota Pero bueno No me importa Porque me he cargado Dos con la raiga Y estoy súper contento, ¿sabes? ¿Eso es un nota? No Vale Vamos a quedarnos en silencio Sin movernos Porque Eh El circo se está cerrando ¿Vale? Y entonces Tienen que escuchar gente Corriendo o algo Vale, vale, vale Vamos a ver Tío, es que Ese cuaj ahí Puf No me gusta para nada, ¿eh? No me gusta, te lo prometo Vamos a ver Vamos a ver De aquí no voy a salir Tampoco se está moviendo Mucha gente Sinceramente Eh Espera, espera, espera Vale Uno ha muerto, ¿eh? Uno ha muerto, chavales Vale No me muevo, ¿vale, chavales? No me voy a mover todavía Porque Aunque a tiempo Me puede venir alguien por aquí Chavales Alguien me puede venir por aquí Y Me puede Reventar un poco ¿Vale? Por aquí Tengo el de estos Justamente en la Vamos a ver Terrumbe de círculo Inminente Pónganse a salvo Trece segundos Tengo que irme ya Me va a matar, tío No sé por qué Que hay nadie Vamos, 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 vamos En el árbol No veo a nadie No veo Hay uno Me ha reventado, eh Me ha reventado muchísimo ¿What? ¿What? ¿Cómo me ves, tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio me has visto desde ahí, compañero? Pero si estaba tombado, tío Si hay una montañita encima mía A ver ¡Gracias!